¡Ah! ¡Algo se rompió! ¡El tractor no funciona! Aquí necesitamos herramientas. ¡Ah! 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 En el camión de basura se reclina la cabina y se levanta la carrocería. Hay dos contenedores de basura. Uno azul y uno verde. ¡Ah! 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 ¡ Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pintar y te pueden llevar a donde quieras tú ¡Los coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches Ellos pueden construir, transportar y destruir Descargar y aplastar, empujar y excavar Ellos te ayudarán Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pintar y te pueden llevar Solo llámalos así ¡Coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches Al oírte vendrán lo que quieras harán Coches, ayúdate es para ti ¡Suscríbete! 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 Lo importante de nuestro trabajo no es solo recoger la basura Sino clasificarla correctamente ¡Entendido! En tu carrocería hay tres contenedores El contenedor verde es para los desechos orgánicos El amarillo para el plástico El anaranjado para el vidrio ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien ha botado la cáscara del banano en el cruce! ¡Suscríbete! ¡Ahora la recogemos! ¡Listo! ¡Levanta! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡IBATRENCIAS! ¡PAPRENCIAS! ¡BAPRENCIAS! ¿Y esto qué es? ¡BAPRENCIAS! ¡Alguien ha botado los vasos de plástico! ¡BAPRENCIAS! ¡Recojámoslos! Necesitamos el contenedor para el plástico. ¡Limpio! ¡Seguimos! ¡Oh, un accidente! ¡Me he volteado y tiré todas las frutas! ¡Se van a dañar! ¡Tú pasaste por un vidrio! ¿Quién ha roto la botella en la calle? Hay que recoger los pedazos para que nadie más los pise. Baja los contenedores para el vidrio. Y para los desechos orgánicos. Recogeremos el vidrio. Y ahora las frutas estropeadas. ¡Listo! ¡Ahora ayúdenme a levantar! ¡No! ¡No resulta! ¡Ya sé quién puede ayudar! ¡Poli! ¡Aló! ¡Hay un trabajo! ¡Entendido! ¡Voy para allá! ¡Roy! ¡Amber! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Nos vamos! ¡Amber! ¡Amber! ¿Quién necesita nuestra ayuda? ¡Uf! ¡Gracias! ¡Te lastimaste! ¡Te curaré! Y yo te ayudaré a ir al mecánico. Hemos desocupado la calle. Se puede ir. ¡Qué día tan pesado! Pero lo hemos hecho muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos!